¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡El increíble laboratorio de Dios! Muy buenos días y feliz comienzo de semana para todos. La matutina de hoy la hemos titulado Apariencias. Mateo 23-28 nos dice lo siguiente. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. A continuación, mezcla 4 cucharadas soperas de agua en un vaso de vidrio de 400 mililitros llenos de acetato de sodio trihidratado. Coloca el vaso en baño maría hasta que el acetato se haya disuelto y la mezcla sea homogénea y transparente. Retira con cuidado el vaso y déjalo enfriar. Inmediatamente, cubre la boca del vaso para que no le caiga nada a la mezcla. Cuando se haya enfriado, vierte una pizca de acetato de sodio y comprueba lo que ocurre. El acetato precipitará rápidamente, como si fuera hielo. Pero no te equivoques, el acetato se llama hielo caliente porque, al cristalizar, la mezcla se calienta instantáneamente. Recuerda hacer este experimento en compañía de un adulto en un lugar ventilado y con mascarilla y guantes. Del experimento de hoy podemos extraer dos lecciones importantes. Primero, no todo es lo que parece. El acetato cristalizado parece hielo, pero en realidad es caliente. Así, muchas personas aparentan ser algo que no son. La segunda lección, después de enfriarse, la mezcla que parecía ser solo agua reveló los cristales de su interior. Esta es la segunda lección importante. Rara vez los pensamientos y sentimientos encubiertos se mantienen ocultos para siempre. Tarde o temprano, las personas que intentan disimular sus sentimientos los traducirán en palabras o acciones. Esta es la alerta de hoy. No sirve de nada aparentar que somos justos y bondadosos cuando en realidad mantenemos un corazón lleno de maldad y falsedad. Decide ser sincero y vivir con transparencia. Pide a Dios que transforme tu corazón y no sigas fingiendo ser lo que no eres. Mientras meditas cada mañana en la palabra de Dios, usala como espejo para ver lo que necesitas cambiar y así poder tener una vida plena en Cristo. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!